Bien, muy buenas Peñita, que tal estáis, espero que estéis bien, yo estoy de lujo Y que vamos a ver en el vídeo de hoy, pues en el vídeo de hoy vamos a ver una partida en live en Nuketown Que aún no ha empezado, que aún no la ha jugado, que no sé si va a salir bien Y vamos a hablar de varias cositas que van a pasar estos días Por lo menos eso es lo que yo creo y lo que dice la gente de canales, de información y demás Bueno, la gente que me siga en Twitch, mi Twitch Edge, barra Rey Tomajao, lo tenéis en la descripción Sabrá que los directos que hago a diario por ahí, suelo hablar bastante de que este mes tengo el palpito de que va a salir el balístico Sí, no sé por qué, Call of Duty entre comillas se está muriendo, hay muchos juegos que lo están sobrepasando Y creo que es la hora de que metan ya un buen parche, ¿no? Y en mi opinión, en el parche que van a meter, van a meter el balístico Vale, pues la información que está obteniendo la gente de Call of Duty hoy en día Pues es que poco a poco, durante estos días Call of Duty está metiendo como mini actualizaciones Para después, el día 14 de febrero creo que es meter un gran parche No es el 14 de febrero o el 29, el 14 creo que es el día de San Valentín Así que posiblemente ese día metan un parche fresco, no metan algo bastante novedoso Yo espero que sea el balístico y... A ver... Espero que sea el balístico y aparte, el día 14 también meten... Meten el nuevo... ¿Cómo se dice esto, tío? Meten el nuevo pase de batalla, ¿vale? Ya sabéis que aquí los pases de batalla son para conseguir armas, ¿no? Y para conseguir camuflajes y movidas de estas y demás Y... Y yo creo y espero que el balístico lo metan ahí, ¿no? Que no nos lo metan de pago Ya me gasté bastante dinero en Black Ops 3 abriendo suministros Así que espero que nos lo metan de manera que no nos gastemos nada, ¿no? Que simplemente jugando lo podamos conseguir Luego... Hay que decir que evidentemente si lo meten el balístico en el nivel 100 del pase de batalla Eso no lo vas a conseguir jugando en un día Debes de jugar mucho Entonces, en ese caso sí que me tocará meter algo de pasta para conseguirlo mejor, ¿no? Para conseguirlo más rápido y no tener que tirarme dos semanas jugando a la play para tener el balístico Más que nada porque ahora voy a empezar a trabajar a jornada completa Y eso me va a joder bastante el hecho de poder viciarme a la play Y no voy a poder jugar lo que a mí me gustaría, ¿no? Así que me alegraría si saliese el balístico Pero en parte me jodería bastante Porque, joder, que salga justo ahora Que voy a empezar a trabajar de tardes, de noches, de vid historias Pues me limitaría bastante a la hora de poder jugar, ¿no? Por cierto, mírate, sé que está ahí Y luego, ¿qué más, chicos? Chicos, también hay un rumor, ¿vale? De que posiblemente los snipers, como joden Posiblemente metan rebota-rebota, ¿no? ¿Por qué está ese rumor? Pues ese rumor está porque Treyarch últimamente ha subido fotitos curiosos De esas que suben ellos en su Twitter y demás Y no sé, el resumen de las fotos es que posiblemente llegue rebota-rebota a Calo Multiplaco 4 Y tendría sentido de que llegase ahora, ¿no? Con un gran parche, más que nada Porque si puede ser que metan el balístico Si meten el balístico tienen que meter rebota-rebota Y luego, aparte, también viene súper bien Que metan el parche este el día de San Valentín, ¿no? Porque en San Valentín, ¿qué arma más pega? Que está en rebota-rebota Y que no está en el juego ¿Qué arma más pega? Pues evidentemente, pega bastante bien Uy, pega bastante bien una ballestita, ¿no? Así que, mis acuestas Que llevo ya diciendo bastante tiempo en Twitch Son que, eh... Este mes, lo llevo ya diciendo de verdad bastante Que seguramente no pase nada de lo que estoy diciendo estos días Pero mis acuestas son esas Que seguramente metan rebota-rebota La ballesta Y el tomajao En, eh... En un pase de batalla Por cierto, mirad En un super pase de batalla Eh... El mejor hasta la historia De Black Ops 4 Que, evidentemente Si metieran ya también Raid Sería una maravilla, ¿no? Pero Raid Sinceramente no creo que lo metan Si meten algún mapa Creo que va a ser standoff Porque el otro día vi En el vídeo de un youtuber Viene el vídeo de un youtuber Que hay pistas En el mapa de Black Ops De que standoff está por ahí ready ¿Vale? Así que posiblemente En vez de un Raid No metan un standoff Pero yo confío En que Raid En un futuro también lo metan, ¿no? Porque ya si me meten el balístico Me meten rebota-rebota Me meten Raid Ya está O sea, ¿qué más quieres, chicos? Es el nuevo Black Ops 2 Evidentemente No voy a tener la repercusión Que en Black Ops 2 Pero yo lo voy a jugar Igual da gusto o más Así que nada, chicos Esta es la información Que os quería dar Que posiblemente Llegue el balístico Llegue la ballesta Llegue rebota-rebota O sea, que llegue Todo lo que me hizo crecer En Black Ops 2 En Black Ops 1 Y en todos los Call of Duty Que he jugado Ojalá sea así Y venga pronto Y podamos disfrutar de ello Y hacer un contenido de calidad Un contenido de calidad Con estas armas Que, por desgracia Hoy en día No hay prácticamente Ningún youtuber Que juegue A diario Con estas armas ¿Veis? La partida está siendo malísima ¿Eh? Como se nota, señores Que lo mío no es hacer Lives hablando de un tema ¿Vale? Puedo estar jugando Y hablando de algo Que me va saliendo Sobre la marcha Pero lo que es jugar Y hablar de algo Se me da como la mierda ¿Eh? No sé si se han dado cuenta Señores Pero bueno, este vídeo Es lo que yo digo Es un vídeo informativo No es un vídeo Para que veáis Las pedazos de partidas Que me saco Ojo No es un vídeo Para que veáis Las pedazos de partidas Que me saco Porque Luego cuando me saco Pedazos de partidas No las ve ni Cristo Igual me saco Un artillado Jugando solo a Tomajao Y no lo ve ni Peter Chicos ¡Ja! Pero no pasa nada Señores Por cierto El otro día subí un vídeo Sacándome un par de quads En baja confirmada No sé si lo habréis visto Pero si queréis Podéis pasaros Porque me saco clips Bastante Ah, que lástima, tío Bastante frescos Y bonitos ¡Uy! No, tío Que gilipollas, tío O sea Que mal Que mal He hecho La movida esa, eh De verdad Que mal Lo he hecho todo, tío ¿Sabéis por qué Lo he hecho mal? Porque se me ha salido el control flick Y por un momento He hecho ahí una pausa Malísima O sea, he hecho una pausa Que os quería dar Espero que os haya servido Y por favor Crucemos todos los dedos Porque venga El balístico De verdad Este mes Ojalá sea El 14 de febrero Que quedan 4 días Ojalá venga En un pase de batalla Y ojalá no esté En el nivel 100 Y esté en el nivel 20 O que te lo den directamente Y ojalá Evidentemente venga Rebota, rebota Y la ballesta Y todas las cositas Que nos han hecho llegar Hasta donde estamos Hoy en día Poco más, chicos Espero que os haya molado el vídeo Lo siento por la partidita ¿Vale? Voy a grabarme ahora Un par de De likes más Pero sin hablar de nada Para que próximamente Tengáis algún like De calidad Por lo menos Con buenas partidas Y demás Poco más, chicos Gracias a todos Pegadle un like Suscribiros Si os mola el contenido De Knife y demás Y hasta la próxima Chao